Hola, hola de nuevo. Ahora presentaremos el Diabolo Eagle. Es muchísimo más grande, es de caucho. Mira, ha hecho el zoom. Tiene unos pequeños agujeritos, parecido a una pelota de golf. Eso quiere decir que es muchísimo más aerodinámico, gira más rápido. Y bueno, ya un nivel un poquito más avanzado para jugar. Les mostraremos.